Muerte y daños catastróficos dejaron a su paso por el sur del país. Torrenciales aguaceros, tornados y granizadas. Y unos 46 millones de habitantes en varios estados del sureste ya sienten hoy los efectos de un segundo día de tiempo peligroso. En Pembroke, Georgia, una mujer perdió la vida ayer y varias personas sufrieron heridas cuando lo que se cree fue un tornado arrancó parte del tejado de un tribunal, destruyó la fachada de un edificio de gobierno y causó daños en varias casas. Mientras que en Texas, un hombre de 71 años falleció cuando un enorme árbol se desplomó sobre su casa en White House a unas 100 millas de Dallas, informó el alcalde de esa localidad, quien agregó que también cayeron árboles sobre otras cuatro viviendas. Gran hombre, era un vaquero y siempre que necesitabas ayuda, él te ayudaba. Era el mejor vecino que se podía pedir. Lo vamos a extrañar. Esta mañana todavía unas 50 mil casas y negocios amanecieron en penumbras desde el este de Texas hasta Carolina del Sur y el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta de tornados cuando desde hoy el devastador sistema de tormentas ya impacta con fuerza Mississippi y Alabama en su camino hacia el norte. La amenaza más grande de tornados potenciales que se encuentran en el nivel 3 de 5 pesa hoy sobre más de 13 millones y medio de residentes en partes de Alabama, Tennessee y el extremo oeste de Carolina del Norte. Además, se emitieron advertencias de inundaciones repentinas en partes de Georgia que estarán en efecto hasta este jueves por la mañana, ya que las intensas lluvias que se espera azoten la región podrían desbordar ríos y arroyos. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.